El Lit Summer es una propuesta que nosotros venimos trayendo ya hace cuatro años, solo que siempre fueron como clases de verano, clases colabo, que le decimos nosotros cuando se juntan dos profes de diferentes estilos. Por ejemplo, el profe de hip hop trabaja con el profe de afro y juntos hacen una propuesta para el Lit Summer. No hay clases de profes solos, sino que pasan a ser clases colabo, que para los chicos es súper divertido porque es diferente ver lo que pueden hacer dos profes juntándose. Una cosa así como una fusión coreográfica, se le llama. Entonces, como es algo que venimos haciendo ya hace años, pero la diferencia esta vez es que ofrecemos un espacio al aire libre, en una finca. La idea es que puedan tener la pile, espacios recreativos y a su vez las clases. Entonces, lo hacemos desde el 24 de enero, desde el lunes hasta el viernes 28, de 15 a 21 horas. Bien, ¿y quiénes pueden participar de este Lit Summer? La idea, las edades sí es lo que hemos limitado, no es para niños, las clases infantiles comienzan en febrero en la escuela con normalidad, porque esos son a partir de los 5 años que trabajamos, pero no están al Lit Summer, digamos, eso va directo a la escuela en febrero. El Lit Summer es a partir de los 11 años en adelante, y es la oportunidad perfecta para gente que recién va a comenzar, que quizás no nos conoce o no se anima a las danzas urbanas, tiene cierto miedito. Entonces, en este Lit Summer las clases son nivel principiante, y es justamente para que la gente conozca un poquito más y se prepare para lo que es la febrero, largar con las clases. ¿A partir de los 11 hasta...? No hay límite de edad, tenemos límite de clases para adultos, o sea, están todos limitados. Tenemos el cronograma ahí, profe por profe, que lo hemos publicado en nuestras redes, porque también, si no quieres ir el pase completo de la semana, no sé, me interesan las clases que hay el miércoles, voy a las 3 de la tarde, paso el día en la pileta, a eso de las 6, comienzan las clases, y vos tienes ahí como para elegir el día que quieras, también puedes hacerlo. Ah, buenísimo, eso te iba a preguntar, ¿cada día tiene un cronograma diferente? Claro, sí, 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 yo puedo dictar el lunes y el jueves con L, otros profes trabajan el martes y el viernes, o bueno, nosotros, el staff es muy grande, la Lit House cuenta con 15 profesores, así que estamos todos distribuidos así en pareja para trabajar para el Lit Summer entre el lunes y el viernes. Sí. Gracias. 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 Gracias.